Dos corredores niñamarinos fueron seleccionados entre los deportistas que representarán a Chile en el Mundial de Bodyboard a disputarse entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre en Islas Canarias. Se trata de la líder nacional de mujeres Paloma Freigan y del campeón nacional de la modalidad Drop Knee, Renato Arellano. Queremos llevar el nombre de Chile a ojalá lo más alto. El equipo está compuesto con sol y quiqueños y nosotros dos. Entonces también nos llena de orgullo el que dos viñamarinos estén en esta nómina y que se hayan fijado en nosotros para poder representar al país. Esa es mi meta inmediata, es por lo menos llegar a la final de ese campeonato y ya, obviamente cuando ya esté en la final tratar de ganar. El Mundial de Canarias podría ser la oportunidad de Paloma de volver al circuito, donde hace unos años llegó a ser la cuarta del mundo, con una fecha en la que incluso venció a la campeona mundial. Y me fue bastante bien. Lamentablemente después no conté con más apoyo y auspiciadores y tuve que dejar de competir. ¿Y cómo lo haces para financiarte? Con mis propios ahorros estoy ahora actualmente viajando. No tengo ningún así auspiciador que me dé dinero para los pasajes. Lo que me están dando actualmente mis auspiciadores son implementación, que igual de todas maneras es una ayuda bastante grande, porque la implementación en los trajes, las tablas, igual son caras. ¿Pero no hay ningún organismo oficial que te apoye? No, ninguno. Lo mismo sucede con Renato Areñano, que tampoco cuenta con financiamiento oficial, a pesar de su brillante actuación en el Mundial realizado en Arica, luego del cual quedó tercero en el ranking latino y noveno a nivel mundial. Es un poco el desperdicio de talento, creo que pasa en varias disciplinas, no solamente en la de nosotros. O sea, por falta de apoyo han y han habido durante años un montón de deportistas que se han quedado en el camino solamente por eso. Si quiero sacar un campeón del mundo, tengo que lograr financiarles su carrera para que sea campeón del mundo. Y significa gastos, costos, viajes, inscripciones, tampoco es algo personal, sino de las cosas mínimas que necesita un deportista para estar dentro de una disciplina y sacar adelante su carrera deportiva. Para financiar su carrera Renato trabaja como profesor de educación física y creó una academia donde enseña el bodyboard a los niños. Paloma, por su parte, creó una tienda donde vende y distribuye elementos deportivos. El sueño de ambos es que en un país costero, como es Chile, se apoye más a este tipo de deportes. Debemos educar en torno al borde costero, creo que hay un déficit a nivel país de conocimiento y de trabajo con borde costero. Eso es lo que creo que ya debiera empezar a trabajar a nivel país, es lo que trato de hacer yo con la Academia Free Sport, de lograr enseñar esto en todo su ámbito. Bueno, mi reflexión es que no es un problema que solamente pasa en el bodyboard, sino que pasa en todos los deportes en general que están un poco dejados de lado, y es lamentable, porque siendo Chile un país con tanta costa y siendo este un deporte que cada día y cada verano, más aún, ahora que se viene el verano, suma más adeptos, creo que sería súper bueno, interesante potenciar a la gente que está figurando y que está obteniendo buenos resultados, porque eso hace que también otros jóvenes y otros niños se interesen por el deporte de manera más seria.